¿Qué es la catarsis? En casa o en el barrio cuando esa persona violenta prefiere que esté cantando así su canción a que esté, no sé, pegando de alguien haciendo algo violento de verdad, ¿no? Y la música es estridente porque es cuando alguien está reaccionando violentamente y grita, ¿no? No, mientras más grita que violento es el ruido, ¿no? Creemos que porque evitamos, nos vamos a imponer. El metal es gritar con la voz, con la guitarra, con todo lo que va a ser ruido, ¿no? Entonces, al que le guste el metal, ya, pues es una catarsis. Al que no le guste el metal, prende eso y parece que la radio estuviera malogrando. Es una bulla que sale y la apaga, ¿no? Es nada pacífico. Y te enerva, lógicamente, ¿no? Te enerva, ¿por qué? Si eres violento te relajarás, pero si no eres violento, perfecto. Al contrario, lo que van a pegar el tipo, te voy a vivir, ¿no? Te van a pegar el teléfono. Pero el metal es eso, es un tipo de aconseja. Extremo, pero si inicial. ¿Y los grupos leucemia del pueblo del barrio, cómo lo significan? A ver. Leucemia, pueblo del barrio, entre ellos no hay mucha semejanza, si uno no se escucha. Del pueblo del barrio es otro grupo de fusión de elementos andinos con rojo. Es un grupo muy diferencial. Son amigos míos, inclusive, ¿no? Con la institución hemos hecho algunos eventos compartidos. Yo comentaba, él tocaba y así, ¿no? Y eso es un grupo muy diferencial. ¿A qué voy? Esto es porque tiene rock, es muy autobiográfico. Uno de ellos canta una canción sobre el papá que lo abandonó a poner aquí, y no tal tal tal, y su mamá tenía que la dar ropa. Una canción. Es la vida de ella. Él canta lo que le pasó. Otra chica que juega, que salió embarazada, cuando era chica. Eso es lo que le pasó. O sea, la gente de ahí es diferencial. Y como ellos tienen, o bien proceden de provincia, o bien sus papás han sido inmigrantes provincianos, pero de esos que han venido pues con el bebito en la espalda y sin nada, sin zapatos, ¿no? ¿No? Y han crecido escuchando esa música, y han estado de repente aquí en la ciudad y se han encontrado también con otro tipo de expresión que es el rock, han hecho una función, ¿no? y se llama Del Pueblo, Del Barrio, porque... Claro, no es Del Pueblo, Del Barrio. Porque... Tal es Del Pueblo, Del Barrio. Porque quiere decir que... Puede ser cualquiera de nosotros. Vecita. Del Pueblo, Del Barrio. Y Leucemia. Leucemia es un grupo... Leucemia... ¿Por qué leucemia? ¿No? Es que en ese tiempo los grupos subterráneos buscaban nombres desagradables, como para... para... generar una reacción, ¿no? Narcosis, leucemia, autopsia, un otro nombre... Bien simpáticos. Bien simpáticos. Entonces, ¿qué pasa? Es otro tipo de rock que es un poquito punk, con un poco más de musicalidad. Pero todos estos grupos, o muchos más, en los años 80, formaron el movimiento, lo que eran las movidas subterráneas. ¿Subterráneas por qué? Porque... sabían que la radio no les iban a abrir las puertas. Bueno, yo en ese tiempo, tenía problemas de radio. Yo sí lo pasé por la radio. No, no, no. No pasa nada. Es más, me llamaban. Oye, ¿cómo pasas eso? Qué feo. Ponme arena high. Y... Era, bueno, esta movida subterránea, es más, generó un circuito alternativo. Ustedes aún no se han escuchado hablar de la famosa carpa que quedaba después de Santa Rosa. La... Fue hecha por, ¿no? Por los estudiantes de la Ricardo Palma, con un movimiento artístico, del cual me honro haber formado parte de un granito arena, no más. Pero, con músicos de rock subterráneo, y no solamente músicos de rock subterráneo, era música que tocaba, música, obviamente, andina, música de la selva, música de la victoria, que haya donde quiera, ¿no? Cualquier tipo. Una expresión libre. Entonces, el rock subterráneo formó un circuito paralelo que movió sus cosas. Uno mismo grababa sus maquetas y le llamaban sus casetas. Uno tenía que ver a un artista que grabara discos. Y tú mismo ibas y vendías tu caseta. Y así todo fue expandiéndose. Hay grupos de rock subterráneos que han necesitado discos en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos. O sea, llegaron a... Fueron conducidos, ¿no? Y los han editado para que les hagan más aguas. Pero... Y vendían su material en el centro de Jima. Este rock subterráneo... El rock subterráneo... El rock subterráneo era todos aquellos que no son profesionales en la música. O sea, que no editan discos. O sea, casi todo. La artista era... Lo que suena, lol y musical. Ya. En el rock subterráneo de fin de los ochenta, en el contexto que ustedes nombran, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 genera tu base eso, pero el rol subterráneo ha sido una fuente para muchos, no solamente en el rol, porque hay parán poetas, gente que trata de mantener vivo el arte, y curiosamente el rol subterráneo para terminar, por ejemplo, ha podido a gente como un peor de diálogos y muchos jóvenes, gente en ese tiempo, gente de medado, menor que yo, que por ejemplo también quería reclamar y componer falses, componer música, la música criosa, que todo un lado, con todo orgullo, echaba un gran, ah, Felipe Pino, ¿qué es ahora? No está por los campos, vea, y después ya no viene, o sea, el rol seguía viendo, y esta gente quería, y ya nos apoyaba, pasarse de base, decía que te pasas, y decía, bueno, el rol subterráneo nos apoyó, debe espacio, ¿qué necesitas? Apoyo, presentarte, discutir tus canciones, de grabar, etcétera, el rol subterráneo nos apoyó, ¿no? Gente que compone música peruana, así por cierto, no hay veces que no, y también se dio como un espacio para otras manifestaciones, ¿no? Historietistas, por ejemplo, ¿no? Historietistas, en fin, varios tipos de presiones, ¿no? Sí. Bueno, en primer lugar, para felicitarlo al doctor Leonardo, por la investigación que está haciendo, bueno, por la investigación que está haciendo respecto al rock, y que nos sirve bastante para reflexionar, la pregunta que tenía era en todo caso, ¿qué cosa es lo alienante? ¿La música? ¿La letra? ¿Son músicas? ¿Son letras? Porque acá tenemos mucha, mucha música nuestra, digamos, de nuestro folclor, pero que canta canciones de amor y después otros de domado, como dice Carlula, ¿no? Sin embargo, aquellas músicas, digamos, importadas, pero que tienen un mensaje de protesta, de denuncia, frente a la injusticia, al estado actual de cosas, a los abusos, y que no nos saca de nuestra realidad, al contrario, nos identifica con nuestra realidad, dejarían de ser alienantes y viceversa, ¿no? Podríamos tener también una música nuestra, aquella que nos identifica con nuestro sentir, con la esencia de clase que tenemos, ¿no? Por eso venía la pregunta un poco en el aire, ¿qué cosa es lo alienante? En el rock, a ver, bueno, lo digo uno, mi opinión, obviamente, no hay un conocimiento en el alma. Creo que, porque es una pregunta muy importante, o sea, es central, o al mismo tiempo, es un poco abstracta por el mismo tema, pero creo que lo alienante no está necesariamente en la canción, ni en la música, ni en la letra, no necesariamente. Está en la intención, el meta-art, o sea, va más allá de la obra. ¿Qué quiero decir? Si yo escucho una canción en cualquier idioma, de cualquier país, de un otro lo dice, mamita linda, yo te quiero mucho, eso no es alienante, no interesa en qué lugar viene, porque eso lo puede cantar alguien acá, y en China, y en África, y en Australia, no hay ningún contenido alienante de eso, ni en la melodía, ni en la letra, ¿no es cierto? Nosotros, la canción más cantada en el mundo, ¿sabes cuál es? Todos la hemos cantado. El Happy Verde. Llámenlo, feliz cumpleaños, hámenlo, como quieran. El Happy Verde, compuesto por dos maestras de escuelas de Estados Unidos, dos maestras de escuelas, Happy Verde. Happy Verde, cumpleaños, feliz, ¿no? El Happy Verde, de acá, ese, ¿no? Y es alienante, ¿no? No me transmite sobrepriciamente algún panón de conducta cultural, ideológico, de invasión de... ¿no? Bueno, que porque canto Happy Verde, de interés en que idioma lo cante, ya soy, este... me está afectando para tener esta tendencia a simpatía geopolítica. ¿Eran las profesoras que me pusieron Happy Verde a gente de la CIA? ¡No! O sea, la canción en sí no es alienante, no siempre. Supongo que el 0.1% de una canción alienante es que venga y diga, vota por George Bush, vota por George Bush, pues me da, pues, su intención que es clarísima, ¿no? No sé si lo logrará o no, ¿no? Hay canciones que pueden decir, no es cierto, ¿no? O sea, ¿no? Ahí tú, este, que traten de imponerme algo, ¿no? Lo alienante normalmente, ¿qué cosa? ¿Cómo funciona? Normalmente, en cualquier sentido. Lo alienante funciona con la actitud, la intencionalidad que uno le da a alguien. En antes se hablaba de los chullos. ¿De cuándo hay chullos en el Perú, señores? ¿Cuántos? ¿Sabemos cuánto tiempo tiene chullos acá? Hay varias teorías sobre los orígenes chullos, ¿no es cierto? Pero sin embargo a él se le ocurrió, vino alguien y dijo, mira, esto puede ser bonito, es de la moda, hay anchullos, ¿no? Y ahora la gente dice, oye, ¿qué alienados son acá en Ayacucho? Mira cómo usan chullos. No, que chullos de acá, ¿no? O sea, ¿quién alienó a quién? Algo como alienación, como explotación de algo, ¿no? Para usarla. La alienación está en la intencionalidad que le vamos a usar. Yo, un ejemplo de la alienación, ¿eh? Yo no voy a decir que voten por mí, yo soy político, yo no voy a decir que voten por mí. Yo voy a invitar, ¿no? A Banto Morales, a Eva Yon, ¿no es cierto? A los añados, no sé si te canta a los añados, o a Nupo 5, a los hermanos de Yaypen y voy a hacer un fieltón acá. No, porque yo lo voy a traer. Entonces, ah, oye, este para acá, voy a votar por él, pues, por él, al Centro Federal, ¿no es por qué? A traerlo a Yaypen. No, Yaypen, este, Banto Morales y Eva Yoni, quien sea, siempre va a cantar sus mismas canciones, no tiene que decir vota por Leonardo, ¿no? En su cantón sentido es el mismo, ¿no es cierto? No interesa a él. Yo le estoy dando una intencionalidad para que la gente relacione. Cada vez que escuche a los hermanos de Yaypen, te vas a acordar lo que yo te estoy metiendo entre las canciones y te voy a ir lavando el cerebro y se están veniendo. O sea, voy a usar el arte para alienarte. Pero el arte en sí no es alienarte. El arte en sí no es alienarte. La canción es alienarte. ¿Qué uso le quiere alienarte? Para mí, por ejemplo, ¿no? Lo que sí tiene sesgo ideológico es decir, no escuches esto porque, la clásica, ¿por qué es alienarte? Dicen, no escuches el rock porque es alienarte. Ah, ya, no escucho el rock. No puede igual que el mundo escucha el rock, ¿no? Por las razones alienantes, más bien. Pero en cambio, no escuches el rock porque en realidad el rock está metiendo ideas que uno creo que tenga. La primera canción es sobre la liberación femenina fueron de rock, ¿no? Y la primera canción de liberación femenina la hicieron marones, ¿no? Mujeres. No, el mojito feminista no te conoce, ¿no? Linda Rota, que es una rockera, pero es actualmente una de las lideresas del mojito femenino de Estados Unidos, ¿no? O sea, ¿no es cierto? O sea, entonces, no, no esas ideas no, no, muy me incomodan. No quiero que me hablen de eso. No quiero que venga él a decir, señor candidato, no quiero dar presencia, es que todo el mundo de la economía lo que van a hacer todos los años sin friaje y nadie hace 100 millones de niños. Todos ellos, eso es lo que se profeta. En 2013 se morirán niños de friaje, en 2014 se morirán niños de friaje. Pasarán los gobiernos, pasarán los partidos, pasarán todo y nadie arregla el tema del friaje porque nadie me interesa porque no da plata, no es caché político porque son comunidades donde los otros son pocos. No me menciones ese tema. Así que a este tipo inventa el que salió con una vered, que estaba en una ojía homosensual, que consume droga, que grafica no se ve, ¿no es cierto? Eso es lo condenable. No hay género, el género no es alienante. Yo escucho a Wagner, música clásica, y yo no me vuelvo a Alemán, ni me vuelvo a Alemán, que Wagner era el comentario favorito de Adolf Hitler. Claro, Wagner es un patinista muerto, Wagner. Acaso yo escucho a Wagner, soy nazi. O sea, ¿no? Lo alienante. Entonces le escuchemos música de los rusos, de los alemanes, ¿no es cierto? Le escuchemos eso. Acá Pepe Vázquez, el hippie high. ¿Conocen el hippie high? Ya, el hippie high. ¿Qué cosa es el hippie high? Era una canción de los hippies de San Francisco. Hi hippie, hola hippie high. Esa era. O sea, yo veía más alienante que esos señores donde hay. Es una canción, con una opinión que vio de acá, y me ponen tres canciones, ¿no? Una, este, estadounidense, siglo XIX, una escocesa, siglo XIII, y una de San Francisco, de los que están al gusto, igualito, del año sesenta y siete. ¿Eso es el hippie high? A ver, dicen interculturalismo. Ya, y ahora le van a decir a Pepe Vázquez, no eres a gente así. Ahora, ¿todo el mundo ha escuchado el hippie high? ¿Le gusta el hippie high? ¿Lo han bailado? O sea, ¿no? Yo le pregunto, y lógicamente le saludo. Bueno.